ni tienen, por ejemplo, esta lo primero que hace con una función es el dominio el dominio es logarítmico, ¿cuál es el problema? no puede ser negativo, pero esta nunca va a ser negativa ¿vale? así que el dominio es todo el luego yo siempre hago los límites cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito en este caso los dos dan más infinito ¿qué más? vamos a ver una cosa que no he explicado si es par o impar, una función es par si f de x es igual a f de menos x y si es así es simétrica respecto a la bisectriz del primer cuadrante y es impar perdón, no es simétrica respecto al eje x es igual a aquí que es de aquí por ejemplo, igual a x cuadrado es par ¿vale? impar si f de x es igual a menos f de menos x por un ejemplo, una función par es x cuadrado, pero en general todas las que tienen los exponentes al cuadrado x cuadrado, x cuarta más x cuadrado más 3 por ejemplo impar x cubo ¿vale? ¿por qué es impar x cubo? porque f de menos x sería menos x al cubo que es menos x cubo y menos f de menos x sería menos menos x cubo que es x cubo y esa sí es simétrica respecto a la bisectriz del primer cuadrante o una cosa así ¿vale? toda esta función es par es par 12 13 15 15 16 16 17 ¿Qué más? ¿Punto de corte? Cuando aquí es 0 queda logaritmo neperiano de 4 Y 4, que he puesto más 4 Quería poner 1 ¿Por qué da 0? Que estamos bonitos ¿Qué más? ¿Eh? ¿Eh? La derribada Sería esta, ¿no? ¿Ok? Para igualar la 0, esto siempre va a ser positivo, basta con el numerador Y alguna redita ¿Vale? Por la derecha es positivo, por la izquierda es negativo Entonces aquí es el creciente, aquí es el creciente y en el 0 tiene un mínimo Va a ser los puntos de inflexión también La segunda derivada sería 2 por x cuadrado más 1 Menos Menos 2x por 2x partido Y queda menos 2x cuadrado más 2 igual a 0 x cuadrado igual a 1 Más 1 y menos 1 En el 0 sería el logaritmo Si sustituyo el 0 aquí, f segunda de 0 Sería 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 Positiva Con lo cual sería Cóncava Y en el 1 En el 2 ya sería negativa Más 2x cuadrado 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 Y ya con S y una tabla puede hacer algo parece un dibujo. En 0 vale 0. En 1 y en menos 1 que son los puntos de inflexión valen. Logaritmo neperiano de 2. En que cojo un numerillo más me vale. Y ya me sale una cosa así. En 0, 0 punto de inflexión es menos 1,069. Aquí haría una cosa así. Cóncava con besa. Vale. Es pares simétricas respecto a la eje Y. ¿Ok? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.